Ok, señora Hilda, vamos a hacer este video en español ¿Qué tal? Para toda la gente latina, su secreto El maravilloso producto que a la señora Hilda le encanta ¿Qué producto? Muéstralo a la gente Es el desengrasante de Azon Buenísimo, esto es milagroso A mí ese desengrasante es muy bueno, pero sin embargo a mí me atacan los bronquios Pero a usted le funciona muy bien Exacto, ya que me acostumbran Entonces vas a mojar los dos con el Mickey Mouse A mí, a mí, a ver, enséñale a la gente Vas a mojar los pañitos con el producto Azon Y vas a coger una por una Una por una De arriba, ve en los dos lados Así Estás cogiendo los dos lados Y verifica dónde tiene las manchas a ver si salen Hay algunas manchas que no salen, de hecho El producto es milagroso, pero A veces no saca todo Hay manchas que no salen, así Ahora, señora Hilda, él lo estaba haciendo de otra forma Y lo estaba corriendo los blinds Y usted le dijo algo que quiero que la gente aprenda Es importante que no puedes limpiar los blinds de esta manera Así Porque lo está humedeciendo Y cuando lo pasa Se junta uno con el otro y se vuelve ensuciar Se queda húmedo Te crea hongo y se vuelve ensuciar Mientras que lo hace así Con la cortina cerrada Y ella seca Están separados Ya Entonces, ahora Mi manera de pensar es esta Yo limpiaría primero los blinds Y luego El vidrio En mi manera de pensar Usted lo hace como Primero el vidrio Primero Ah, ok Porque ella no hace reguero No, exacto Sí, porque está cogiendo el polvo Está cogiendo el sucio Aquí húmedo Y no cae Ok Ahora Ya le enseñó A Pablo A ver, Carlos Este Nada de purullo Sin agua ni nada No ¿Cuál es lo que voy a hacerlo? Pero si lo quieres hacer así Yo la primera la hago así Sin nada Después Humedezco los paños Y entonces Eso me ayuda Sí Pero tienes que utilizar El desengrasante maravilloso De la señora Y señora Hilda ¿Dónde consigues Su lípido maravilloso? En el sitio más caro del mundo En el Dollar Tree Un pesito A misión no pagado No, pero ese Ese cuesta más, ¿no? Ah, sí Porque este pote es grande Este cuesta dos pesos En el Family Dollar Pero el Dollar Tree Lo tiene a peso ese Ese mismo no creo De ese tamaño no Que chiquitico, ¿no? Que chiquitico, ¿no? Es que es ese Ya, ese es el producto Que a la señora Hilda Le gusta, pues Me gusta para todo Le gusta para todo Es bueno para la cocina Estufa Limpiar de bra Hasta para la ducha Las banderas Porque eso remueve la grasa Y del sucio El grasa Sí Este A mí me patea mucho el bronquio De verdad que a mí me da tos No puedo con ese producto Pero inténtalo Es sucio Tú ves Tú lo ves en español Está bien mojado Con el desengrasante ¿No, Carlos? Uno a uno Y abierta Ella va secando Es importante Que lo hagas abierta La cocina Ya, entonces La gente americana Se va a dar un chismaco A nosotros Que no le estamos dando El secreto Entonces luego Van a Google Y hacen la traducción De todo lo que Nosotros estamos diciendo Y me van a llamar la atención Pero no importa La mejor manera Se lo hace Perfecto Gracias Muy amable señora Ya ella está haciendo El horno Eso es Con la fibra Eso es súper tedioso Paralel Por favor Gracias 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 Gracias.